Fue una tutoría, perdónenme la remembranza, me tocó en Alajuela, no era el centro como estaba ahora, eso fue hace algunos años, bastantes, y a mí llegué a un lugar donde no había ventanas, sino que, bueno, tenían los vidrios rotos, entonces probablemente en el lugar habían decidido quitar las ventanas, además hacía mucho calor. Cuando llegué al centro me dijeron, ah no, no es aquí, era como a unos dos kilómetros de allí, entonces cogí el bus, por dicha costumbre de llegar temprano, entonces no le llegué tarde a los estudiantes. Yo tenía un libro de didáctica general que era español, del SEAC, la gente de educación tal vez lo recuerda, que era lo más antepedagógico que yo he visto en mi vida, y entonces yo con ese libro, con todo y que me fui con los tres capítulos leídos, ya eso no pasa, ¿verdad? Pero antes nos daban el libro, una semana, tome, le haces eso y vaya, ya no pasa. Es que es la única forma de hacerlos hablar, ¿verdad? Que no me dicen las cosas. No me dicen las cosas. Pues me voy con ese libro que además no me gustó para nada, ustedes lo pueden consultar, todavía anda por ahí, aquí no en la UNED, no. Pero los que coleccionan el libro lo tendrán. Y entonces yo me fui con eso, con todo y mi indignación de que a los estudiantes se les diera esa materia así. Y cuando llegué, les digo, y no es una metáfora, los estudiantes se salían por las ventanas. Se salían. No cabían. Y entonces se sentaban en los regazos, señoras, señores, era cuando teníamos el promedio de 30 años. Y se salían y yo decía, ¿qué es esto? Y además la exigencia de no hacer una clase presencial, eso jamás. Eso no se puede hacer. Una clase presencial no se puede hacer, pero como ya no hacemos clases presenciales, no hay problema. ¿Verdad? Y bueno, yo me vine muy indignada. Y entonces hice lo que tenía que hacer, probablemente lo hice muy mal, me imagino. ¿Verdad? Porque era impensable hacer algo bien ahí, con 100 estudiantes en un espacio para 30. Era realmente con ese calor. Y todos en ese momento, y los estudiantes eran lo mismo que yo, aquí no es, ah, es allá, vamos para allá. No fui solo yo. Y entonces seguían llegando, ¿verdad? Seguían llegando, Dios mío. Y bueno, uno toma las acciones que cree que puede tener y fue con forma, y ahí empieza, con el tiempo que tiene, hace lo que ustedes hacen, milagros. Y entonces, bueno, ahí digamos que como ustedes lo hubieran hecho igual, yo me la jugué. No salí muy bien, pero por lo menos dignamente salí. Pero salí muy enojada. Y a mí, sigo teniendo enojo por algunas cosas. Y entonces me vine a la cátedra y le dije al encargado de cátedra que eso no era posible. Que él ahí sentado no estaba haciendo lo que tenía que hacer. No se lo dije en bonito. Me hubiera podido despedir. Porque yo estaba enojada. Y, pero no estaba enojada con nadie. Estaba enojada por la situación, por hacerle eso a los estudiantes, más que todo. Y entonces, y yo le dije, y además de todo, le dije, con este libro. Que es lo más antipedagógico que yo hice en mi vida. O sea, ¿cómo le dan esto a ellos? ¿Verdad? No, él no era el autor, era un libro español malísimo. Y me dice, ah, pues si no le gusta, hágalo a usted. Y le dije, bueno, está bien. Entonces, el asunto, el medio del asunto es, bueno, ¿vamos a hacer algo o no vamos a hacer algo? Hacemos algo con los que quieran hacer algo. Porque la otra mitad no lo va a hacer. Pero los que están y quieren hacerlo, lo hacemos. Ese es el punto. Y por eso estamos aquí. No es ni demagogia, ni qué vamos a hacer. Bueno, es interesante lo que plantea don Carlos. Bueno, es que parte del cuido examen es parte de todo el proceso pedagógico o no es parte. Es parte o no es parte. Él lo plantea y yo digo, no, no, discutámoslo. Para eso estamos aquí. O sea, el cuido es que usted me diga a mí, a mí no me pagan para ser policía. Eso es lo que entendemos en la universidad por cuido. Porque hay compañeros, yo sé que usted no me lo dijo así, no, otra gente me lo ha dicho así. No, no, pero es que a mí no me pagan para ser policía. Entonces, eso evidencia, hay una visión ahí de algo. ¿Verdad? Que evidentemente requiere simple y llanamente una reflexión, una discusión, una puesta en común, una, ¿verdad? De conceptualizar, sino o de reflexionar sobre qué entendemos por el cuido de examen en modelo a distancia. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué tipo de espacio es ese? ¿Es un espacio tan irrelevante que no necesita el docente? ¿O es un espacio tan importante que en realidad... ¿O es un espacio que podemos delegar a alguien con alguna competencia que podríamos dársela? Vean que tampoco, ¿verdad? Si nosotros, usualmente los seres humanos lo que hacemos es como ser pendulares, pasamos de un extremo al otro. Y no, ¿verdad? La vida no es así. La vida no es pendular, aunque nosotros queramos hacerlo. No, resulta que si hay acciones de carácter administrativo académicas que pueden ser delegadas pasando por un proceso de formación y nosotros deberíamos pensar en algo así para el cuido o para otras cosas en nuestro modelo, ¿por qué no lo pensamos? Si esa es la propuesta. O si la propuesta es, no, los docentes al cuido nunca, eso no es parte. Tendríamos que tener un argumento pedagógico que nos diga, no es parte y por lo tanto se delega. ¿En qué? Yo creo que es interesante, lo que usted plantea me parece interesante de discutir. Y fíjense que este tipo de discusiones están dentro del plan académico con el tema de la gestión. Y estamos esperando que ya lo pongamos en conocimiento de todos para poder conformar ya los grupos de trabajo que van a empezar a reflexionar sobre los diferentes temas y obviamente pasar a la acción, ¿verdad? ¿Por qué? Y con respecto a los requisitos, no es un tema académico. Nosotros en la academia lo tenemos claro. Si usted no hizo química 1, no puede ser química 2. ¿Y cómo es posible que no ha hecho ni la 1 y está matriculado en la 4? ¿Quién no matriculó? Eso es un ejemplo clarísimo de lo que les estoy diciendo. Es decir, hay quienes piensan que en una universidad de carácter no abierta, de carácter abierto, es decir, no tiene requisitos, han traslado eso también a lo pedagógico. Es decir, aquí no tenemos examen de admisión, son características abiertas. ¿Verdad? No tenemos examen de admisión, el estudiante ingresa. Antes podían ingresar a cualquier carrera, podían matricular hasta 3. Estamos tratando de regular eso en el nuevo reglamento. Ya está regulado, el estudiante va a tener que empadronarse para poder hacer su primera opción y un máximo de una segunda opción, porque eso era otro. Estaban matriculados hasta 4 o 5 carreras. Y entonces eso forma parte de una visión anterior donde el estudiante tiene derecho a matricular la asignatura que quiera, porque es abierto, no tiene requisitos. Ahí hay una tergiversación, obviamente, que ya arreglamos en los planes de estudio, que académicamente está resuelta. Y ¿sabe por qué todavía se da en algunos casos? Porque el sistema de información todavía no ha hecho la programación necesaria para que le salga, digamos, rechazada. ¿Por qué todavía el estudiante? ¿Dónde están los estudiantes? Ya a los estudiantes de hoy no les pasa, pero todavía se la juegan. ¿Ya se aburrieron? ¿Verdad? No, es que esa es la tarea de ellos. Ellos están entre esa, ¿no? Y la responsabilidad es nuestra. A veces la gente se enoja porque los estudiantes son muy vehementes, muy beligerantes, y dicen cosas así. No, ellos están en proceso de formación. ¿Qué? Si no hacen eso ahora, ¿cuándo lo hacen? Si no les damos el espacio para que hagan eso, ¿cuándo lo hacen? Se le roma grande que podemos cometer nosotros es pelearnos con un estudiante. Pero por amor a Dios. ¿O no? Pero ¿qué es eso? Bueno, quito la nota al pie. Lo que pasa es un tema estrictamente técnico. Entonces ahí lo que hacemos es que, ese seguramente se nos fue, pero usualmente ahora los encargados del programa, esperamos que nos han dicho que ya el otro año va a estar el sistema de empadronamiento y que ya van a resolver este tipo de cosas en el sistema de información, es decir, en el sistema de matrícula, más que todo. Cuando los detectamos, hablamos con los estudiantes, que es en la mayoría de los casos ahora, ya a los estudiantes se les ha ido induciendo a que no hagan eso, que no les conviene, que luego pierden la asignatura, ya toda la explicación. Pero obviamente los devolvemos, ¿verdad? Cuando ya no, es que justamente se la juegan. Entonces, o a veces nos ha pasado que están en proceso de que hicieron, por ejemplo, la 2 en la UCR y ahora sí las reconocemos entre nosotros, sobre todo en química o en algunas de estas. Y entonces están en ese proceso de equiparación y sí pueden llevarla, solo que todavía no aparece en el registro. Entonces también hay que averiguar un poquito más de por qué pasa esto. Pero nada más le respondo que ya está resuelto y que esperaríamos que ya para el otro año estos errores en el sistema no nos jueguen este tipo de asuntos. Creo que ya respondí, ¿verdad? Bien, entonces vamos a cerrar con el comentario de... Compañero, bueno, no va a ser el nombre. Gracias. Gracias. Oyendo todos estos comentarios y después se me vino a la cabeza un par de situaciones que he visto y que he vivido. Yo soy estudiante de la UNED, funcionario de la UNED, también he tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad de Costa Rica. Y algo que yo siempre he notado, que yo he pensado, ¿cómo podría trabajarse esto? Y creo que tendría un impacto importante en la parte de la exerción que hablaba ahora el señor rector. Es el modelo de matrícula. Porque la UNED está diseñada para que se matricule el que llega primero, no el que tal vez tenga el mejor rendimiento. Y es algo que la Universidad de Costa Rica aplica. La idea no es que la UNED le copie a la UCR, pero son experiencias que es importante traer aquí como para verlas. Cuando uno estaba en la UCR y tenía que matricular, uno sabía que iba del que tenía los mejores promedios para abajo, ¿verdad? Entonces eso servía como una motivación en parte para empuncharse. Entonces uno sabía que si tenía buenas notas, tenía buena oportunidad de encontrar cupo. Tenemos severos problemas de cupo aquí. Y eso pasa, por ejemplo, yo trabajo en una cátedra que tiene cursos con giras y laboratorios. Y como por las mismas giras y laboratorios la cátedra tiene que decir, entran 70. Y tal vez querían entrar 150. Tenemos una población que se tiene que esperar un año, porque es un curso que se oferta una vez al año. Entonces, yo siento ahí como cierta zozobra o cierta incomodidad a veces pienso, y son cursos de alta deserción, son cursos donde cuando entregamos actas sabemos que hay montones de estudiantes que no rindieron. Y entonces uno piensa, ¿qué estudiante se atrasó un año porque llegó a matricularse un día después, ese cuatrimestre? Tal vez era un estudiante de mejor rendimiento que el que llegó primero y fue el que desertó o fue el que sencillamente el curso no rindió. Entonces, es como un comentario para llevarlo y discutirlo, bueno, ante las instancias, ante el registro, no sé, para buscar un modelo que premie, por lo menos a los estudiantes que ya llevan varios cuatrimestros acá adentro, que premie ese buen desempeño, especialmente en circunstancias como esta, que son cursos, en el caso de los seis cursos que yo imparto, tres tienen esa limitante, que por tener giras y laboratorios se nos restringe mucho la matrícula, porque no podemos meter tanta gente en un laboratorio que tiene que ir a clases, o en las giras tenemos el problema que los buses tienen un cupo y ya está ahí, entonces, como una, se lo dejo así como para que lo lleven ante las instancias, porque siempre he pensado en eso, y a veces uno ve montones de estudiantes que abandonaron el curso y dice, bueno, alguien, porque llegó a matricularse un día después, se quedó sin ese cupo, y siendo un curso de una oferta anual, tenemos un problema que los estudiantes se trazan a un año, y hemos vivido, y ahora le contaba al compañero de cátedra, que está aquí conmigo, que yo tengo un estudiante, tengo dos estudiantes que los veo, el sábado en un curso, bueno, para contarles, biología general los veo el sábado, y al otro día domingo los veo en zoología, y resulta que biología es requisito de zoología, y yo le dije, ¿y usted qué hace aquí? Y me dice, es que llevo los dos, le digo, ¿por qué los lleva? Y es que no tenía matrícula, y metí el código y me matriculó, y ahí me fui, entonces estoy con un estudiante en zoología, que biología apenas está empezando a ver cómo la jugaba, entonces son esas cosas que uno dice, bueno, esas son circunstancias de la gestión que usted ha venido mencionando, doña Gatia. Gracias. Sí, muchas gracias, nada más quería consultarle, ¿por qué lo hacen una vez al año si tiene tanta matrícula? No sabe. ¿Cuál curso es? Sí, por eso lo entiendo, porque una vez al año, pero bueno, ya lo voy a ver, voy a curiosear. yo les voy a contar el fin de la historia que les estaba contando Katia, cuando estaba en Alajuela, y es que efectivamente ella escribió el libro, efectivamente fue autora de un libro de didáctica, y se hizo, creo que muy rápido el libro, porque, y además se usó en todas las universidades, se ha usado aquí en todas las universidades. Entonces, ahora precisamente lo que quiero que hagamos, que pensemos en qué es lo que vamos a hacer de manera individual, y que vamos a hacer de manera, en grupo, de manera institucional, para mejorar estas cosas. Vamos a buscar compromisos, como lo que Katia le dijo a, aquí le vamos a decir lo que le dijo el encargado, a Katia, hágalo usted. Entonces vamos a hacer algo así, hágalo usted. Entonces van a empezar, van a ir ahora a los grupos, de acuerdo a como nos repartimos, recuerden que en la mañana, sigue otra, una repartición diferente, y primero las, los compromisos individuales, y después de acuerdo a lo que vemos, en la columna de compromisos individuales, van a plantear los institucionales, y con eso ya cerraríamos, porque ya huele a café, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, hagámoslo corriendo para irnos al cafecito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!